Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren. Al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud. Ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores que nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra. Y uno de ellos nos pregunta, ¿qué debe evitar un niño con epilepsia? Lo más importante es no utilizar calentadores no empotrados. Pero también es importante que usted no deje que su hijo con epilepsia duerma en la litera de arriba. Reemplace todas las puertas de vidrio y cualquier ventana cerca del suelo, ya sea con vidrio de seguridad o plástico. Debe usar vasos plásticos en vez de vasos de vidrio. Esperamos haberle respondido su pregunta. Si usted gusta seguir o compartir nuestra página, para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes. Que Dios me lo bendiga. No le decimos adiós sino un hasta pronto.